¿Cómo te llevas con los penales en el FIFA? Excelente, pero necesito que me enseñes un poco. Bueno, porque ¿qué pasa? Como yo te conté, en nuestro primer programa cambió la modalidad en la que FIFA te hace patear los penales y los tiros libres. Antes era una flechita, muy difícil de apuntar, que cuando pateabas depende la fuerza que vos le ponías a ese disparo, te cambiaba el tiro. Bueno, ahora esto es más fácil porque directamente te muestra a dónde va a ir la pelota, pero... Con ese círculo te muestra dónde va la pelota. Sí, pero sigue siendo complicado. ¿Por qué? Porque cuando vos apuntás, opa, ¿no ves qué? Se te va, ¿eh? Se te va. Lo tenés que mantener justo donde querés patear, con mucha precisión. Ahí. Y lo podés cambiar en el último momento, pero ese borde más clarito te muestra hasta dónde puede llegar a ir la pelota. O sea que tenés que tener cuidado con la potencia que le mandás, porque ahora lo vamos a hacer mal a propósito. Aviso a quienes están mirando del otro lado. Vamos a hacerlo mal a propósito, chicos. Si vos te zarpás en potencia... El viejo López. El aro se hace mucho más grande que la manda a cualquier parte. Está muy bien. Y ahora también te tengo algo muy interesante para aprender a atajar los penales, porque no es solamente saber patearlos, sino atajarlos. A ver si se toca atajar. Mirá la cabeza de Eden Hazard. ¿Para dónde va el circulito? La cabeza se mueve. O sea que si vos tenés que atajar un penal... Vos sabés para dónde va. Vos más o menos te das una idea. Si ves que la cara está mirando muy hacia allá, que te lo va a patear hacia la derecha. Y si ves que mira muy hacia acá, haz a la izquierda. Eso es algo que mucha gente desconoce y que es muy claro... ¿Pero le pasa a Hazard o le pasa a todos? No, le pasa a todos. Ok, porque por ahí Hazard es muy de mirar para los costados. Claro, no, no, le pasa a todos. ¿Qué pasa? Ahora se me pateó solo porque tardé en patear. Uy, a ganar. Cuando los jugadores tienen mucha melena o mucho pelo, ponele que querés patearlo con William, el jugador que juega en la Premier League. Sí, ahí se te complica. Te cuesta más porque la melena te tapa un poco hacia dónde vas direccionando la cara. Pero también la clave, porque vos decís, bueno, entonces si yo voy a patear hacia la izquierda o hacia la derecha, se van a dar cuenta muy fácil. Bueno, la clave está ahí. Entonces jugar con el joystick, apuntar hacia un costado y último momento cambiarlo. Para que si vos decís, ah, bueno, me lo va a tirar a la izquierda, a último momento se lo va a poner. ¿Sos mejor pateando o atajando? Yo soy mejor atajando. Ah, bueno, bueno. En la competencia de los fines de semana, muchas terminan por penales, porque son partidos que no pueden terminar empatados. Claro. Vas a tiempo suplementario y si no penales, yo prefiero destacarme atajando, teniendo en cuenta el truquito este de la cabeza. Mira, ahí, ahí va. ¿Ves? Ahí lo engañás al arquero pensando que vas a tirar por un lado y tiras para el otro. Perfecto. Esa es la clave para patear los penales en FIFA 20.